Ya tenemos cuatro estrellas en el cielo que ilumina nuestro mundo sin igual son Javier, Pedro, Jorge y José Alfredo que hace mucho nos acaban de dejar todo el mundo los recuerda con el alma porque siempre se entregaron con amor otra vez nuestro pueblo está de luto ya se ha ido nuestro gran compositor José Alfredo le cantaron sus canciones que compuso para el pueblo con amor que recuerdos ha dejado José Alfredo y el cielo se ha vestido de color Amarga Navidad nos ha dejado pero ella se quedó llorando tanto a pesar de la noble distancia por donde se fue el caballo blanco amanece otra vez entre tus brazos cantándote otra vez la que se fue por el camino aquel de Guanajuato hasta su propia tumba que fue el rey que te vaya bonito que te vaya bonito no amanece CC por Antarctica Films Argentina